Partido que se retrasó por el lanzamiento de esos papeles, de esos rollos de papel al terreno de juego y ahí está Giovanni y Anderson porque en el duelo de nueves, de momento en liga, es titular Kluivert que hace ese pase hacia Luis Enrique en la primera jugada del partido que acaba con falta, juego peligroso de Luis Enrique A mucho mejor nivel Kluivert que lo que juega en Italia y eso es bueno para el Barça, por supuesto Bueno, tampoco te creas que ayer en la primera parte hizo nada Es que fue... Balón del Piojo para Angulo Los viajes Y buen pase de Xavi hacia la posición de Kukul que reclama penalti por el empujón del Enrot Para Joaquín Ramón Marcos es penalti Ese pase de Xavi, por cierto, lo que más me gustó del Barça en toda la primera parte Un gran pase Le toca lo justo para que caiga Ahora fue de dominio total del Valencia con un Piojo López que parecía súper inspirado La acción de Angloma, el pase de Falinos y el remate desde ahí De cabeza del Piojo López, minuto 15, 1-0 Seguramente es el mejor gol que ha metido en su vida de cabeza el Piojo porque primero no es un goleador y mucho menos un buen cabeceador Es que un gol de cabeza desde la frontal, yo ayer echando cuentas no lo recordaba desde Van Basten en el Bernabéu en un Madrid-Milán El Bernabéu metió uno en segunda, el Villarreal precisamente Creo que fue a verlo de dicha, desde la frontal de la de cabeza también Lo llamaba por uno de Maradona, de verdad, no es broma, pero lo peñito que era de cabeza contra el Milán en San Pablo desde el barro del área En un contragolpe, una cosa extrañísima Centro de Rivaldo, todavía en la primera parte, que atrapa sin problemas Cañizares Balón de Mendieta, le queda rebotado al propio Mendieta Que no puede superar a Cocu Gran partido de Mendieta, trabajó muchísimo Y Sergi que se tuvo que marchar lesionado, dejó su lugar a Rouget Tiene para tres semanas por esa rotura firmilada Ya le hemos dicho, Alanzábal ocupa su lugar en la selección Pelegrino remata de cabeza por encima de la portería de Cañizares Y otra vez a balón parado, Abelardo El Barça estaba avisando, solo en los corners y en el juego aéreo era superior al Valencia Buena intervención de Cañizares Muy bien, Abelardo Una última acción en esta primera parte para el conjunto valencianista La acción de Claudio López Remata alto Vemos ya imágenes del segundo tiempo Vuelve a jugar Angulo Que le da la pelota, ahí está Angulo Le da la pelota a Mendieta Que remata alto Cuando lo había iniciado Claudio López La segunda parte del Valencia se estrelló contra Gess Contra la falta de puntería Y contra el Barça Y ahí está el gol del empate que marca Patrick Kluivert 1-1, minuto 56 Cuarto gol de Kluivert Aunque este tiene una colaboración indirecta Ya veremos De Schwarz Porque Yo creo que en el... El balón va afuera, o sea, el balón bota afuera Del larguero bota afuera Ahí tía Kluivert, bota afuera Bota en la línea, le da a Schwarz Y va para adentro Y era cuando más merecía el Valencia El segundo cuando el Barcelona Empataba gracias a un Corner en el que Abelardo Fue otra vez protagonista Porque remató En el primer palo Rivaldo vio su cuarta tarjeta amarilla En la liga Por esa falta por detrás A Gaisca Mendieta Rivaldo y Panucci Son los más tarjeteados de esta liga Angulo juega para el Valencia El envío hacia Claudio López Que cae dentro del área Ante Reisiger No indicó nada Pérez Lassa Y ojo a ese pase de Patrick Kluivert Perfecto para Rivaldo Recorte Y gol 1-2 Ese es el Kluivert que en el Ajax triunfaba Un Kluivert que no es solo un 9 Sino un jugador con mucha inteligencia En la primera parte no se ofrecía nunca A usarle una mano al medio campo Sin embargo cuando lo hace Es que es Tiene hasta algo de parecido a Kiko ¿Verdad? El pase es perfecto Hasta en el efecto Fíjate como se le queda la plata hacia adentro No es un jugador excelente Lo hace Rivaldo Fíjate Sí, sí, lo que hace Rivaldo es Porque Cañizares ahí aguanta bien Así se adelantó el Barça en el marcador Otra vez Kluivert Error de Cañizares Que a punto está de aprovechar el Barcelona Llegó Luis Enrique pero se acabó resbalando Rivaldo Pudo empatar Aquí Lucarelli Salvó Hesp Entró ya bien avanzado a la segunda parte El Toro de Libor Dice que no le importa volverse a Italia Por cierto Lucarelli Que no le importaría volver al Calcio A mí tampoco Como ha dicho El Toro de Libor Ha sido una asistencia eso lo que te he hecho ahí Farinós en el lanzamiento de la falta Que no puede rematar a Anglomar Por muy poquito Y ocasión para Claudio López Otra vez En esa jugada comete falta Popescu Sobre Luis Figo Una patada con un pie Lanza la falta Rivaldo Está bien situado Cañizares Y un relevo de nueves Kluivert deja su lugar a Anderson Como hay un pique Como hay un duelo Zenden Que había entrado hace poco Envía ese balón Se le traga a Cañizares Y Anderson Marca el 1-3 Minuto 90 Dilo, dilo Lo de Cañizares ha sido Realmente escandaloso Estaba pensando lo de los piques Lo de los piques es perfecto para los dos Si siguen metiendo goles los dos No hay nada mejor que el pique Sobre todo es perfecto para el Barça Así encajó Claudio López Ese tercer gol Del conjunto azulgrano Mala suerte también de Cañizares Por supuesto Final del partido Victoria azulgrana 1-3 Las provincias lo ha visto así El Valencia echó por la borda la victoria Bien visto Y el mundo deportivo Este Barça remonta todo Si pero se está especializando en remontada ¡Gracias!